¡Viva, viva, viva! ¡Viva el corazón! ¡Es la misma que tiene la acción! Por suerte tenemos un grupo que todos estamos juntando a nivel grupal, como hablamos siempre. Y están todos a disposición, están todos en condiciones de poder reemplazar a algunos de esos jugadores. Y lo que están, lo están haciendo muy bien. Así que nosotros confiamos en eso, ¿sí? Confiás que tenés que también trabajar mucho más en los últimos detalles porque hoy ya es muy puntual. No te podés equivocar, no tenés que cometer errores. Y el que más tranquilo es que más haga las cosas bien, va a ser la recuperación. Creo que cada uno de los equipos que juega, como dije anteriormente, tiene un propósito, un objetivo. O sea, sea por los puntos, por el descenso, por el campeonato, por la sudamericana. Y también hay muchos que están buscando el campeonato por el Libertadores, ¿vale? Ojalá que termine de la mejor manera de campeonato porque resulta un campeonato interesante. A mí me gustaría que hagamos los nueve puntos. Haciendo los nueve puntos, tenés grande chance de ganar. Como también la tiene gimnasia, la tienen todos, van a ir a buscar los... Si es que hay rivales que son importantes, el calendario de la mayoría de los equipos es difícil porque la mayoría tiene... Cada equipo juega algo por algo y seguramente va a ser dura hasta el final. Hay que ir el domingo a la domingo. Nosotros queremos ganar los tres puntos y poder llegar a la punta al domingo. A mí me ilusiona el domingo a este domingo el querernos ganar. Porque sabemos que es un tramo importante. El equipo lo tengo, el grupo que está realmente muy bien. En el anímpico, en el local que nos está pasando un buen momento. Ojalá que podamos disfrutar un gran partido como lo venimos haciendo de local. ¡Suscríbete al canal!